Perdóname Cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Perdóname